Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a ver cosas muy importantes. Lo primero, ¿qué nos espera para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre? Tenemos eventos importantes, tenemos elecciones de midterm, de medio mandato en Estados Unidos, tenemos a la Reserva Federal que todavía tiene la reunión de septiembre, de noviembre y de diciembre para subir tipos y tenemos un mercado que sigue presentando riesgos. Venimos hablando en los dos últimos vídeos de los riesgos que había, los índices empezasen a bajar por lo que veíamos en diferentes activos, por lo que veíamos en el dólar, que ahora mismo está en máximos, por lo que veíamos en los intereses que siguen subiendo, descontando una FED mucho más restrictiva y por último lo que veíamos en los activos de riesgo. Y estos activos de riesgo cuando empiezan a bajar es una mala señal porque significa que la gente está haciendo una especie de risking, de risking donde quieres sacar riesgo porque crees que las cosas van a ir a peor. Dicho esto, ¿y qué nos espera en el vídeo de hoy? Pues primero vamos a ver estacionalmente septiembre, porque septiembre es el mes que acaba de empezar y por tanto queremos ver qué podemos esperar para el mes de septiembre. Bueno, en la gráfica siguiente tenéis los retornos medios del SP500 por meses y lo importante es ver que tenemos cuatro barritas de colores. Bueno, pues las cuatro barritas de colores lo que hacen es que es el retorno medio calculado en base a ciertos parámetros. Las barras de color dorado nos sacan el retorno medio del SP500 por meses desde 1950. Las de azul nos sacan el retorno de los últimos 20 años medio por cada mes. Las de verde en los últimos 10 años y las más importantes, en mi opinión, las azul oscuro, ya que nos muestran la rentabilidad media del SP500 por meses en todos los años de midterm, todos los años de elecciones de medio mandato. Por tanto, si nos fijamos en septiembre, de primeras ya vemos que es un mes complicado. Es un mes donde todos los retornos en general, ese mes, suelen ser negativos. Además hay otra tabla que hoy no la tengo por aquí, pero que muestra que estacionalmente los primeros meses de septiembre son buenos, pero los últimos suelen ser los peores. Pero lo que sí que podemos ver es que de cara a octubre, noviembre y diciembre podemos ser un poco más positivos que de cara a septiembre. Dicho esto, tenemos en pantalla el SP500 para ver un poquito las zonas importantes. Como sabemos, hace unas cuantas semanas rechazando esa media de 200, lo que hizo que empezase otra vez todo a bajar de nuevo. Y aquí, en el último vídeo, dábamos dos zonas de soporte. Y ahora hemos perdido ese nivel de 50% que veíamos que era clave. Y bueno, incluso perdemos el 38-20, ¿no? Entonces ahora podríamos ir a buscar esa media de 50 e incluso poder llegar hasta ese primer soporte gordo que sería en el 23-60%. Como hemos visto, esos dos soportes eran la media de 50, donde hubo un intento de aguantar un poco durante un día, pero luego rápidamente al día siguiente la perdió. Y el segundo soporte era este 23-60 del FIBO, del FIBO de todo el retroceso que hemos hecho desde el inicio de 2022 hasta, por ahora, el mínimo que hemos visto, que no sabemos si será el mínimo del año, pero que por ahora está aquí, en este nivel de mediados de junio. Entonces, ese nivel representa el 23-60% recuperado de todo el retroceso. Y es un soporte interesante porque además coincide con esta tendencia que poco a poco se está haciendo alcista. En caso de empezar a perderla, en caso de perder esta zona, que se confirmaría esta próxima semana, tendríamos un siguiente nivel. El siguiente nivel sería el de los 3.808 y luego, si perdiésemos ese nivel, nos podríamos ir al 3.714 a retestear cerca de mínimos. Pero otra opción es que esta tendencia se mantenga y podamos ver una especie de movimiento lateral que poco a poco vaya consolidando por esta zona. La pregunta que se está haciendo todo el mundo ahora es, ¿hemos visto ya el final del mercado bajista? En mi opinión, es muy difícil confirmar que sí, ¿de acuerdo? Y volcaría más probabilidades a decir que no. Vamos a decir que no, ¿por qué motivo? Bueno, normalmente, si dividimos los mercados bajistas por tres fases, como vemos, por ejemplo, en el índice SP500, tenemos definido muy bien esta primera caída, esta segunda caída, separadas obviamente por un rebote muy fuerte dentro de esta tendencia bajista, esta segunda caída que ahora ha tenido su respectivo rebote aún más fuerte porque la segunda fue todavía más intensa que la primera y ahora la pregunta que se hace la gente es si falta esa tercera, si faltaría esa tercera caída, esa tercera fase. Vamos a ver, porque esto es lo importante, fijaros si os pregunto una diferencia clave y es que se ve, es que entre el segundo y el primero lo que vemos sobre todo es mayor caída, mayor volatilidad, vemos unas velas muy feas y por tanto mayor miedo. Y fijaros, esto es lo que comparte Nick Ries, pero antes de ver su tabla, que es muy interesante, vamos a leer una frase de Paul Tudor Jones o de los inversores o traders, como lo queramos llamar, que más me gustan y es que dice, no hay clase o formación que pueda prepararle para negociar el último tercio de un movimiento, ya sea el final de un mercado alcista o el final de un mercado bajista. ¿Qué quiere decir Paul Tudor Jones con esto? Bueno, básicamente lo que quiere decir es que la última fase de un mercado, ya sea alcista o bajista, suele ser la más intensa. Y esto es lo que dice Nick Ries, que dice, mirando los mercados bajistas desde el 29, de 1929, el último movimiento es el más doloroso, 11 de 16 veces, eso significa en el 69% de las ocasiones. Fijaros que aquí están todos los beer markets por si le queréis hacer captura, ya que no vamos a ver uno a uno, aquí salen los mercados divididos en duración, divididos por tres fases, la primera fase tiene una media de caída de un 11%, la segunda de un 12%, por tanto son similares, igual la mediana aumenta un poco, pero la tercera tiene una caída aún mucho más pronunciada. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto es lo que hace que la gente capitule, esto es lo que se llama la capitulación. ¿Qué significa la capitulación? Significa que la gente le entra el pánico absoluto, se cagan encima. Entonces, tiene muy poca coherencia y bueno, así es la bolsa, ¿de acuerdo? Porque si nos fijamos, llega justo en la última fase, la capitulación llega justo cuando está acabando el mercado bajista, o sea, la gente se come una primera fase del mercado bajista, una segunda y en la tercera la intensidad es tan grande y la volatilidad es tan fea y el miedo es tan horrible que la gente se marcha, cuando no deberían. Una vez ya estás aquí, es un poco tontería a lo mejor marcharte, ¿no? Entonces, esa es la controversia del mercado. Y la pregunta es si hemos visto la capitulación. Bueno, hay muchos traders que dicen que no. ¿Y por qué dicen que no? Porque dicen que todavía no hemos visto el VIX despegar. Y para los que no lo sepáis y os interese, como veo mucha confusión de lo que es el VIX, el VIX lo que suele medir se utiliza con las opciones del SP500 y lo que suele representar es el movimiento esperado para el siguiente año del SP500 en su intervalo de confianza del 68%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que con un 68% de probabilidad, lo que nos está diciendo el VIX es que el movimiento anualizado del SP500 va a ser o de un más 25,47% para ser exactos al alza o de un menos 25,47% a la baja en el siguiente año. Entonces, si quisiésemos tener esto, bueno, pues si quisiésemos sacarlo en diario, movimiento diario, cogeríamos lo que es el VIX y lo dividimos por raíz cuadrada de los días, ¿no? Por ejemplo, 252. Y por eso se denomina la regla 16, ¿no? Yo lo que suelo hacer rápidamente es coges el VIX y divides 25,47%, por ejemplo, lo divides por 16 porque el 252, raíz de 252, es igual a 15, algo más o menos. Entonces, puedes dividir directamente por 16 y ahora mismo nos estaría dando un rango esperado de movimiento diario en el SP500 de un más 1,59 arriba, menos 1,59 abajo. Entonces, es difícil ver todavía caídas muy feas, como por ejemplo vimos en el COVID, que veíamos un menos 5, un menos 6 en el índice, sin ver el VIX despegar. Entonces, si queremos que haya una tercera fase fea, el VIX debe demostrar que va a hacer una subida mucho más alta y llegar a 50, 60 puntos. Y ahí entonces estaría la capitulación. Pero todavía no hay capitulación, en mi opinión. Entonces, ¿puede llegar este año? Puede que no. ¿Puede llegar el que viene? Puede que sí. ¿Quién sabe? Nadie tiene ni idea. Lo que estoy compartiendo esto es para que sepamos por qué pasa, que entendamos por qué ocurre. Ese es mi objetivo. Mi objetivo no es predecir el futuro. Mi objetivo es intentar entender por qué ocurren las cosas y que para que así todos los inversores podamos afrontarlo de la mejor manera, ¿no? Entendiendo el contexto y entendiendo por qué ocurren las cosas y no haciendo el tonto. ¿Y qué haría falta para que el mercado entrase en esa fase de capitulación, en esa tercera fase de miedo final, de completamente pánico absoluto y que pudiésemos hacer por fin el suelo? Bueno, pues hace falta un catalizador que impulse esa tercera fase, ¿no? Por ahora las noticias han sido muy negativas, el sentimiento es muy negativo en general porque hay muchas cosas que son negativas como puede ser la guerra, como puede ser la FED, como puede ser la inflación, como puede ser un posible conflicto entre China y Taiwán. Entonces, todo es muy negativo y para mí que la probabilidad de que aparezca un catalizador positivo es todavía mayor. La probabilidad está en que aparezca uno positivo. Haría falta uno negativo para que realmente el mercado entre en esa tercera fase. En 2008 tuvimos Lehman Brothers, caída del 2000-2001 tuvimos Enron, hace falta un tipo de catalizador así y todavía no lo hemos visto. Veremos si lo vamos viendo, pero todavía no lo hemos visto. Una cosa que sí que va a influir, que está claro, es la Reserva Federal. Y bueno, ha habido dos noticias que podrían influir en la toma de decisiones de la FED para la reunión de septiembre. Lo primero, las nóminas. Bueno, hemos tenido nóminas no agrícolas en 315.000, ¿de acuerdo? Superan las expectativas, pero reduce con respecto al mes anterior. Pero lo más impactante de esto no ha sido que, bueno, que empiezan a desacelerar un poco esas nóminas no agrícolas, aunque superen expectativas, sino que mientras se publicaba la de agosto y todo el mundo estaba pendiente la de agosto, se ha revisado junio a la baja. Junio se ha revisado a la baja por 105.000. O sea, de 398 se bajan a 293. Por tanto, podemos darnos cuenta que todos los datos que nos venden y todos los datos que nos dan son una mierda, no sirven de nada. O sea, me estás diciendo que te has equivocado por 105.000 nóminas. Estás de coña. Tú llegas al trabajo y te equivocas en una coma y te meten, o sea, te despiden del trabajo o te meten una multa o lo que sea. Y estos tíos se equivocan por 105.000 y no les importa nada. O sea, es increíble el nivel al que hemos llegado, ¿no? Y lo que más importante es que desde marzo de 2022, algo que nadie se está fijando, es que sí, bueno, a lo mejor las nóminas no agrícolas se mantienen fuerte. Sí, sí, ok, pero desde marzo de 2022, esta tabla hace GeoHedge y dice que desde marzo hasta agosto se han destruido 383.000 puestos de trabajo full time. Full time, ¿qué quiere decir? Jornada completa. Y lo que se han construido son, sobre todo, nóminas de part time, de nóminas de tiempo parcial. Sí, muy bien, se están construyendo puestos de trabajo, pero se están construyendo puestos de trabajo de mierda. Entonces, esa es la realidad. Poco a poco se irá notando en el mercado laboral. Por ahora, el mercado laboral sigue fuerte, por tanto, no creo que la FED quiera intervenir. La tasa de paros ha ido del 3,5 al 3,7, pero todavía no es algo tan impactante. Lo que está sobre todo, las cosas, y siempre lo digo, está en los detalles. La cosa está en los detalles. Y esto es algo que os voy a decir siempre. Mirad los detalles, mirad las noticias, leed a fondo un informe, porque la magia está en el detalle, no en el propio informe, porque siempre lo van a poner como a ellos les interese. Entonces, ¿esto es suficiente para que la FED cambie su reunión de septiembre? Que pivote un poco. Bueno, la probabilidad sigue en 75 puntos básicos. Recordemos que la semana pasada sí que era mayor la probabilidad, ahora está en 57%, pero bueno, la probabilidad sigue en 75 puntos básicos. Y también hemos tenido el dato del PMI, encuesta manufacturera del Instituto del ISM, donde se pregunta a los dueños de empresas, oye, ¿cómo va tu negocio? Y responden en base a ciertas preguntas. Bueno, pues los PMI globales que hace el Standard & Poor's no han sido bonitos, ¿vale? De hecho, Turquía, Italia, Alemania, Reino Unido, Unión Europea y Canadá entran en contracción, por debajo de 50 puntos. Estados Unidos todavía se salva, pero la del ISM ha salido en 52,8. Entonces, bueno, seguimos en zona de expansión. Lo que nos fijamos es en los detalles, como he dicho. Y si nos fijamos en los detalles, pues vemos que las categorías. Las categorías de nuevos pedidos ha vuelto a subir, ¿de acuerdo? Que es la línea moradita, ha vuelto a subir. La categoría de empleo también ha vuelto a subir, lo cual sería positivo. Y la categoría, de hecho, de precios pagados está cayendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo menores precios, o sea, caída de precios en los manufactureros. Entonces, precios pagados están viendo una caída. ¿Qué pasa, no? Que esto ya lo sabíamos. Hemos visto la energía caer estos últimos meses. Hemos visto las commodities caer. Y hemos visto, de hecho, el CPI, el último mes, desacelerar, ¿no? Igual que el PC, que es otra medida de inflación. En la encuesta manufacturera lo muestra ahora. Pero es una caída muy drástica. Entonces, podemos seguir viendo el mes que viene, que de hecho la fecha del próximo CPI es el 13. El próximo 13 de septiembre, podríamos seguir viendo un CPI de agosto desacelerando. ¿Eso qué pasa? Que podría engañar al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si llegamos a el CPI de agosto y muestra desaceleración, el mercado se va a confiar. Van a decir, ¡uh, qué bien! Vamos a comprar. Esto está súper bien. Y claro, y luego va a aparecer la FED. Y no creo que sea, no creo que porque veamos un CPI desacelerar en agosto, vayan a cambiar de opinión a 50 puntos. ¿Por qué? Porque queda la reunión de noviembre y en noviembre tenemos midterm. Entonces, si necesitan llegar a un objetivo para diciembre, tú estás tu carrera y necesitas llegar aquí. Si necesitas llegar aquí para final de año y solo te queda la reunión de septiembre, de noviembre y de diciembre, y en noviembre hay midterm, en noviembre quieres hacer una subida baja. No te interesa interferir en el midterm. Entonces, posiblemente se mantengan con una subida fuerte en septiembre y luego en noviembre veamos una subida más baja. Por tanto, en septiembre posiblemente los inversores se emocionen con el dato del CPI y luego venga la FED y haga una subida de 75 puntos básicos y veamos que cuadraría con un poco la estacionalidad viésemos más debilidad para final de septiembre. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas. Seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más. Y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita BisonTrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo. Por último y para concluir, no creo que todo esto sea suficiente para que la FED pivote. Creo que la FED debería ser restrictiva en septiembre y que por tanto, ojo cuidado con el engaño que podría darnos ese dato del CPI. Que ese dato del CPI podría, siguiendo con la encuesta manufacturera, podría mostrar todavía mayor desaceleración en los precios, lo que haría que los mercados se lo tomasen bien y subiesen. Pero ¿qué pasa? Que luego va a aparecer la FED en su reunión de septiembre. Dudo que eso les haga pivotar y eso va a generar que suban 75 puntos básicos y que por tanto, a lo mejor, podamos ver caídas en los mercados. Como siempre, este es mi análisis. Te invito a que con los datos que te he dado, si quieres investigar más, hagas el tuyo propio y que te prepares. Pero dicho lo dicho, ahora mismo hemos caído mucho, estamos en sobreventa, así que algún rebote veremos, obviamente. Chao, chao, chao. Y que tengáis una semana increíble.